Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 5 de noviembre del año 1956, el Hospital Evangelico de Ciguatepeque inaugura su escuela de enfermería. Un hospital creado en el año 1949 por el médico misionero, el Dr. Mariano B. McKinney, con el propósito de que todos los que lleguen al centro encuentren no solamente la salud del cuerpo, sino también la salvación de su alma, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. A través de sus servicios y programas buscaban llegar a toda la población de Honduras, les complace servir a todos los que tocan sus puertas, sin distinción de raza, sexo y credo religioso. Es una institución privada no lucrativa al servicio del pueblo hondureño, ubicados en una zona de hermosa vegetación y ambiente tranquilo, reuniendo condiciones ideales para la atención de pacientes. Desde sus inicios en 1949, han mantenido un estilo especial de atención diferenciado acorde a quienes acuden en busca de su salud. Este fue un momento de Honduras en la historia, de Honduras en sus manos.